Y acordás hermano que cierto saqueo eran nuestros hombres, mas hombres los nuestros No se conocía, ojo ni morfina, los cantos de antes no estaban domina Y acordás hermano que cierto saqueo, veinticinco abrile que no volverá Veinticinco abrile volverá a tenerlo, si cuando me acuerdo me pongo a llorar ¿Dónde están los muchachos de entonces, para la antigua día de hoy, dónde están? Soy vos solo que damos hermano, soy vos solo para recordar Y acordás las mujeres a aquella, minas fieles de gran corazón Que en los bailes de Laura peleaban, cada cual defendía su amor Y acordás hermano, la rubia Mirelia, que quitélo de Sánchez al loco Rivera Casi me suicido una noche por ella, y hoy es una pobre mendiga la tienda Si acordás hermano, lo linda que era, se formaba ruedas pa' verla bailar Cuando ando por la calle, la veo tan vieja, doy vuelta a la cara, me pongo a llorar ¿Dónde están los muchachos de entonces, para la antigua día de hoy, dónde están? Soy vos solo que damos hermano, soy vos solo para recordar Yo quería acordar, la mujer es aquella, minas fieles de gran corazón Que en los bailes de Laura peleaban, y cada cual defendiendo su amor